¡Hola chicos! De vuelta aquí con CIS Music y esta vez con algo muy especial. Ayer 20 de noviembre se presentó Mago de Oz en Arena CDMX en Ciudad de México. Y esta ocasión era muy especial ya que Mago de Oz regresaba a tocar en tierras mexicanas después de dos años de no haber tocado por cuestiones de cuarentena, de haber aplazado conciertos, etc. Entonces yo aquí les presento una copilación que hice de muchos stories, muchos videos cortos de un compa que estará apareciéndoles por aquí su Instagram. Por favor vayan a seguirlo ya que gracias a él tenemos el video de hoy. Es una copilación de varias partes, de varias canciones, aproximadamente unos 20 minutos de concierto y espero que lo disfruten. Como les digo y les repito, vayan a seguirle al Instagram del compañero que nos ha ayudado otorgándonos el permiso y los videos respectivos para que ustedes puedan disfrutarlo en este canal. Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video que no está muy lejos. Tengo varios preparados. Disculpen la ausencia y nos vemos. Gracias y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! Estaba en el caballero con Chus, con Pablo Chus, Chus y Felatio, que estaba hablando acerca de la felicidad de la vida, a lo que busco de los bienes terrenales, estábamos hablando de cuál era la mejor vida, que si era la del Jimmy Colvo de las famosas, no lo sé, que se acaso era de imparador, que se levantaba todos los días para ponernos el pan en la mesa, cabrones, esa no es, la mejor vida que hay, hemos llegado a un acuerdo, es cuando yo, foco la boca así, y digo, ¡¿Están listos chicos?! ¡Que se están listos chicos! ¡Los traigo! Eso es, pues vamos a hacer una canción que se llama, ¡La Vida Pirata! ¡La mejor vida que hay es, la vida! ¡La vida pirata! Entonces si le digo eso de, ¡La vida pirata, la vida mejor! ¡Ustedes! ¡México, os amos! ¡Gracias! 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 si no puedes hablar se te detiene tu voz utilizando tu corazón amigos, gracias, escucha, pero todo tiene que un poder, un camino, un corazón de los pies ayúdnos, no puedes cumplir la vida y la verdad, gracias a ti a veces siempre al despertar que el sueño es la realidad y la verdad, es que la verdad, gracias a ti 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 a veces la verdad, gracias a ti que la verdad, gracias a ti y buenas, pero estoy seguro de que entre vosotras no está ni añorada su mamá ¡Gracias! ¡Gracias!